Dice, sea CD un intervalo de números reales con C menor que D. Probar que se verifica que para todo número perteneciente a E, para todo número natural, menos el 0 y el 1, te ponen menos este conjunto. Para todo, menos para el 0 y el 1, C más D menos C partido K, pertenece a CD. No tengo ni idea, tío. No sé, ¿qué hago? O sea, lo tengo que demostrar para todo número K. O sea, todos los números reales menos el 0 y el 1, ¿no? Sí. Entonces, C más D menos C partido K tiene que ser mayor que 0 y 1, ¿no? No. ¿No? Usted dice que K no puede ser ni 0 ni 1. Ah, K. O sea, de 2, 3, 4, pero ¿cómo lo demuestro para todos los números? No, no, no es muy fácil. Mira. Lo que pasa es que a mí se me ocurre demostrarlo de manera muy rara. vamos a ver si esto pertenece al intervalo cd si yo le quito o sea, si estos números caen en este trozo si yo le resto c tendrá que pertenecer a este trozo y no si le quito, a ver primero que aquí está el cero si yo le resto c, este intervalo lo corro para acá yo no, le resto y esto me queda cero y aquí de menos c, porque le he quitado c aquí y c aquí, a restarle c aquí ahora si yo divido esto entre d menos c tengo que dividir el intervalo cero entre d menos c es cero y d menos c entre d menos c es uno o sea que este es el intervalo cero uno yo no lo que hago es estresar el intervalo ¿estás bien? y si te fijas si yo simplifico esto uno partido k pertenece a cero uno pues si esto es cierto coja el número que coja un medio tiene cero y el uno un medio pertenece a cero uno si, un tercio pertenece a cero uno si, un cuarto como todos estos pertenecen se pone con lo que queda demostrado y este es el otro pero es al revés tendría que haber partiendo de aquí haber llegado aquí yo soy al revés pero porque yo tengo una mente pervertida que hay que coinciden que haya colocado